Bien, estamos viendo un pedacito de este videoclip, pasatiempo, ¿eh? La semana pasada se estrenó y ya está en todas las plataformas. ¿De quién estamos hablando? Lo decíamos en arranque del programa, íbamos a tener contacto con ella. Hace muy poquito también estuvo aquí en la pantalla de la tele. Estamos hablando de la China Suárez. ¡Bienvenida! ¡Hola, China! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¿Cómo va? Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, ahí viéndote. ¿Cuáles han sido las repercusiones de esta canción? La verdad que muy buenas. Por suerte, la gente la recibió muy bien. Justo la lanzamos el jueves pasado y arrancó el fin de semana. Así que estuve ahí mirando todos los videos de las previas que hacían con la canción y eso, que me encanta. Así que, re buenos comentarios. ¿Y cómo venís con esta nueva etapa, dedicándote a Fuglia, a la música, cumpliendo, como contaste a través del posteo donde anunciabas tu, además, la sesión con una discográfica, cumpliendo un nuevo sueño, ¿no? Saliendo de la zona de confort y animándote a más. Sí, sí. La verdad que estoy re contenta. Estoy muy comprometida. Me lo tomé muy en serio. Me encanta esta nueva etapa de mi vida. Estoy yendo casi todos los días al estudio, componiendo, grabando. Y la verdad es que me siento feliz. Postas, me encanta, me encanta, me encanta pensar los videoclips, las canciones, ver qué es lo próximo. Estoy súper contenta. ¿Y cómo es eso de la composición? Bueno, depende. La verdad es que yo hay muchas cosas que tengo escritas y me junto con un par de productores y compositores con los que trabajo generalmente y nos sentamos ahí a ver qué onda que sale, vemos la temática de qué queremos hablar y es súper entretenido, la verdad. Es algo muy nuevo para mí, pero me encanta. China, tu aparición en ¿Quién es la máscara? acá en el canal, ¿te sirvió también como inspiración y como para lanzarte un poco más a esto que ahora te tiene? Como, a ver, ¿una inspiración constante en la música? ¿Ayudó? La verdad que sí, que cada vez que me metía por ahí en el canto, como vos decís, en la máscara, que estuvo buenísimo, era como recordarme lo mucho que me gustaba estar en un escenario o grabando, cantando, en el estudio. Y sí, obviamente que todas esas cosas fueron las que me fueron animando y entusiasmando cada vez más, ¿no? Para volver a la música. ¿Qué historia contás con Pasatiempo? Pues el otro día, cuando escuchábamos un adelanto, hacíamos por lo menos, intentamos generar algo ahí en la imaginación, a ver, ¿a dónde apuntabas? ¿Qué querés contar con este tema? Bueno, creo que la canción lo dice, lo veníamos trabajando con David, que es Papi Champ, que es un cantante muy conocido y también es productor y compositor. Y obviamente no todas las canciones uno las dedica. Está bueno que quede en el imaginario de la gente y es lo que pasa en general con la música, que se juega con eso, la gente piensa que es para alguien, para tal o para cual. Y lo que pasa es que está lo de Shakira muy presente con Piqué y todo lo que se generó, ¿no? También. Sí, obviamente. Bueno, pero eso pasa desde que el mundo es mundo, que la música, la gente especula, ¿viste? Con a ver a quién se le dedicó. Y la verdad es que no todas las canciones son dedicadas. Uno a veces toca temáticas y pone escenas. Obviamente a veces uno habla de la vida y otras veces te juntás y decís qué temática tocamos para que la gente se siente identificada y la pueda dedicar. Claro. Así que es un poco la historia. ¿Cómo haces con los tiempos con respecto también a filmaciones? Hace muy poco, en julio, estuviste grabando acá en Uruguay, filmando Parking, filmando, no recuerdo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo haces para los tiempos, no? Porque en este proyecto se te ve muy entusiasmada, como que le querés dedicar mucho tiempo, pero también está el otro. ¿Cómo haces? La verdad es que no paro. Bueno, y tengo gente que me ayuda, tengo mi manager, mi manager musical, que me van ahí coordinando la agenda. Y es difícil, no te voy a mentir, coordinar los hijos, los colegios, las tareas, las actividades extras con el trabajo y sobre todo que me gusta ser una madre presente y no perderme nada de eso. Pero se puede, se puede. Obviamente coordinando y organizando todo. Estuve haciendo Parking. Uno de los fines de semana me fui a Manantiales a filmar el videoclip de ese aniversario. Fue el equipo para allá. Entonces, nada, así voy organizándome como puedo. ¿Cómo estuvo la estadía en Uruguay? ¿Cómo te trataron los uruguayos? Increíble. Como siempre, Uruguay nunca defrauda. Ya soy casi mitad uruguaya, porque estuve mucho tiempo allá y la verdad es que siempre me reciben muy bien y me encanta, me encanta estar en Uruguay. Me siento muy cómoda. Cada vez hay más argentinos viviendo en Uruguay. ¿En algún momento, China, se te pasó por la cabeza como algún colega tuyo venir a instalarte en nuestro país o ser inviable? La verdad es que no pienso instalarme en ningún otro país. Primero porque a mí me gusta mucho Argentina. Mucho. Más allá de las dificultades, como muchos países tienen las suyas, a mí me gusta mucho Buenos Aires. Me siento muy cómoda. Me gusta. Mis hijos van a los colegios acá. Los papás de mis hijos viven acá. Entonces, la verdad es que no veo como una opción instalarme definitivamente en otro país. Pero sí me gusta esto de, no sé, tener una película e irme dos meses, un mes a Uruguay, estuve en Madrid también. Pero siempre sabiendo que vuelvo. Soy bastante, bastante familiera y amiguera. Entonces, no sé si me imagino. Y de Carmelo, además, ¿no? Sos muy asiduos de Carmelo, de esa zona. Sí, me encanta Carmelo. Ahora sé bastante que no voy, pero tengo muchas ganas de volver. Sí, sí, sí. China, hace un tiempo dijiste en un programa de YouTube, tal cual, no hay punto medio. Soy amada o odiada, pero soy así. No tolero a la gente tibia. Intenté por muchos años ser diplomática y no me sale. ¿Cómo estás hoy? Seguís igual, más madura. Sí, obvio. Sí, pero sí. Más que nunca. Aferrá a esa frase más que nunca. Sí. Es que no puedo ser tibia, ni tampoco quiero ser tibia. A mí, yo soy así también con mis afectos y los enemigos de mis amigos son mis enemigos también. Y por eso sufro mucho y he sufrido mucho también, pero bueno, me voy a cambiar. Ahora, China, yo tengo la impresión, y muchas veces, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que la gente a veces es más peleadora en las redes sociales por algo que vos dijiste, pero de repente cuando te ve en la calle te alienta, te felicita, le caes bárbara. Pero sin embargo, después en las redes, capaz que ese mismo que te saludó te está pegando un palazo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. A mí la verdad es que en persona nunca tuve una mala experiencia. No es que viene alguien y te dice la gente es súper buena onda y cariñosa y amorosa, pero a veces tengo esa fantasía de decir, uy, a lo mejor ella que me está pidiendo una foto o él, después por Instagram me rebardea y no sé. Claro, sé cómo es tu usuario. Te voy a buscar después. La impunidad de las redes, de ahí es muy fácil, lo hablamos mil veces. Qué tremendo. Sí, pero bueno, nos pasa a todos, qué sé yo, ya está, no hay que dar bola. Gina, ¿cómo sigue tu año? Sigo, bueno, terminé de filmar Parking, como vos decías, este año estreno la película que filmé el año pasado en Uruguay con Joaquín Furriel, así que todavía no está, creo que octubre, noviembre, voy a estar por allá de nuevo estrenándola. ¿Cómo se llama esta? Así que es rey cót. Para, vos sabés que se me hizo una laguna mental. Esto es muy, es mío lo que me acaba de pasar, ¿eh? No importa. Bueno, no importa. El duelo. El duelo, bien. El duelo. Son muchos, son muchos kioskitos lo que pasa, muchos kioskitos, seguro, tal cual. No, 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 es muy de mi personalidad. Muchos kioskos y tres hijos se te perdona todo a mí. Gracias, es parte de mi personalidad, chicos, tengo un problema grave que se me hacen lagunas mentales, pero bueno. Perfecto, así que volvés a jugar. Creo que en octubre. Bien. Creo que en octubre y sigo con la música full y en septiembre tengo algunos viajes programados con respecto a la música de composición y... ¿Se vienen dúos con alguien así conocido que se pueda contar o nada todavía? Nunca se puede contar. Nunca se puede contar. Porque es linda la sorpresa, pasó eso con Echo, Echo es súper grosso, nadie se lo imaginaba y de repente subí como el adelanto y se volvieron locas, así que es mejor guardar la sorpresa. Pero sí les cuento que voy a estrenar la peli en Uruguay, así que estamos ahí esperando la confirmación de la fecha, pero siempre con ganas de volver. ¿Y la gira musical para cuándo? ¿O todavía no? Yo creo que la gira. Yo creo que el año que viene me estoy haciendo ahí los tenitas, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Entonces no quiero hacer nada improvisado ni nada, quiero hacerlo bien cuando lo haga, así que yo supongo que el año que viene. Tina, ¿y teatro no? Lo que pasa es que el teatro te ata mucho y yo soy bastante nómade. A mí de repente digo en este fin de semana me quiero ir de viaje o quiero hacer esto. Igual creo que ya no, el teatro más allá coincidieron y totalmente coincido con vos. Me parece que ahora como que es más corto, las temporadas son un poquito más cortas que antes, ¿no? Antes de repente una hora estaba tres o cuatro años, ahora no, capaz que son meses, dos o tres meses y hasta acá llegamos. Pero a mí me desespera un poco saber que estoy como atada y que no me puedo mover. Eso es lo que me pasa un poco con el teatro y lo veo mucho con... No más que te da para otro momento de la vida. Sí, la verdad que no creo que sea compatible en este momento de mi vida teatro, música, no me puedo fumar una cosa más porque ya directamente colapsaría. China, te mandamos un beso grande y gracias por el contacto, un placer enorme. Gracias. Bueno, te mando un beso enorme, quiero mucho a toda la gente de Uruguay, así que ya nos estaremos viendo pronto. Dale. Gracias, China. Gracias, China. Recording stopped. Bueno, ustedes vieron...